Una jugada del destino Recuperar mi vida Mi voluntad no está vencida Sé que hay algo más allá Lograré abrir los caminos Que cerraron las mentiras La maldad y la injusticia Dios me abandonó a mi suerte Una vez eso sentí Y me demostró la vida Que algo bueno hay para mí Hay un amor que me aguarda Y en mi lucha triunfa